...cantina para hacer los colores. Este es un rosadito y este es el croto. Hola chicos y chicas, es Natasha siempre bebe aquí. Mejor no voy a la fiesta, porque yo no voy a quitar en esa... Gracias por todo el lindo comentario que... Thank you, hijo. ¿Y para dónde tú traes la cantina de lonche? No, es como... No, ensagos... No llegaron chicas, miren los trabajadores, que es la dirección madridina. Nari, hola, hola, Nari, un abrazo a mí. Los trabajadores antes que hay que trabajar... Esta soy yo en la vida real. Aquí estoy yo en la escuela, casi me entra. Y quería decirles que hoy es sábado por la mañana. Ya tengo que irme a llevar a buscar el trabajo. Estaba editando el video. Y pasé la noche entera editando y el video no quería subirse. Pues ya ustedes saben. Déjenme arreglarme un poco aquí con ustedes. No me vayan a ver el booty. Allí se me ve el booty. Sí, estaba haciendo eso. Esta mañana, Samuel me dijo que... Quería algo para hacer. Y yo escuché que dijo que quería algo para beber. Samuel pasa a trabajar conmigo, chicas, ¿sí? Tengo que hacerme este pelo. La chica y Natasha aquí. Y hoy vamos a hacer nuestro primer episodio de críticas a los vlogs de Mercy Siempre Bella. So, la primera cosa que tengo que decir es que ella nunca pone videos, fotos para su video, porque ella es muy ocio. No, mi bebé, ya dejamos que ir en el trabajo. Y pues ahora voy a... A bañarme y... A bañarme y hacerme rolo. Porque hoy, creo, no es seguro. Tengo que llamar a Cristina para confirmarlo. Porque ella me llamó ayer para dejarme saber que van a hacer una división en la casa de ella. Y entonces ella me dijo que vaya, que allí va a cocinar, porque Milton es el que va a hacer la división. Entonces, me dijo que vayan, que iban a cocinar y a verse una cervecita ahí. Entonces... Entonces, creo que vamos a ir para allá. Pero déjenme ir a la llamo y confirmo. Entonces, para bañarme, hacerme rolo, hacerme este pelo, porque como ustedes saben, que ya les había dicho, que nos invitaron a otra fiesta. Pero... Esa fiesta, la cuando invitaron, yo la veo difícil. O sea, no es por... No, tampoco es seguro de que vayamos. Y le voy a explicar por qué. Porque, mujer, me estaba diciendo anoche, como que... Ah, yo no quiero... Yo creo que no vamos a ir para esa fiesta. Yo le dije, ¿qué? ¿Por qué? Porque ya nosotros no habían invitado. Dice, no, porque... Tú no te quitaste los zapatos cuando nosotros llegamos. Y esa gente tiene sus costumbres, uno tiene que quitarse los zapatos. Yo le dije, pero ellos tienen su costumbre ellos. Esas no son mis costumbres. Yo no me voy a quitar los zapatos, chicas. Ellos lo dijimos, yo no me voy a quitar los zapatos. Mejor no voy a la fiesta, pero yo no me voy a quitar mis zapatos. Porque esa gente de ese país no usan zapatos dentro de su casa. Ellos se quitan los zapatos. Pero miren, chicas, ustedes creen que yo me voy a dar esa pinta que yo me voy a dar. Que me voy a poner ese vestido que yo me voy a poner. Me voy a hacer este maquillaje. Explíquenme. Me voy a hacer mi pelo. Y me voy a dar hasta de que a pie allá de que... No. Porque entonces se la va a quitar como el... La presentación a la outfit, chicas. Eso es lo que yo pienso. Yo no entiendo. Entonces, Moquera quiere que yo me quite los zapatos. Yo no me voy a quitar. Si es que vamos, si es que vamos, yo no me voy a quitar los zapatos. So, déjenme llamar Cristina para confirmar. Bueno, Cristina no contestó el teléfono. Pero de todas maneras, yo me voy a ir a bañar y arreglarme. Y bueno, bueno, no arreglarme. Pero a bañarme y hacerme mis rolitos y eso. Porque la vecina me hace los rolos. Pero el problema es que son las 8 de la mañana. Bueno, yo no voy a levantar la vecina para que me haga rolo a las 8 de la mañana. A de verla, a de... No. Mejor me lo hago yo. ¿Verdad? Nos vemos un rato, chicas. No voy a bañar. Bueno, chicas, ya me arreglé. Ya me arreglé. Me hice el pelo todo. Me maquillé un poco. No mucho porque... Si vamos a... Si voy a ir a la fiesta... ¿No quieres que te me estábete cargando? No. Mírala ahí cargando, muchacha. No. So, voy a ir a... Si me voy a maquillar en la noche para ir a esa fiesta, no quiero ponerme tanto maquillaje. Pero, anyway, si me puse este vestido rojo, vean. Así y... Déjenme, los niños ya están listos. Natacha está en la computadora. Y me voy a pintar las uñas ahora. Porque me la estaba quitando con este producto. Quitándome el acrílico. Con este producto de Kiss. Porque... No tengo dinero para irme a hacer las uñas ahora. Entonces, pues... Por eso... Me la voy a pintar con este Smart. Vean, chicas. Con este Smart. Este rosado de hueco. No, madre. Y déjenme ver que yo creo que aquí está el... El crop top. Así que le dicen crop top. Anyways, mis bellas, entonces... Ay, ya vieron a Natacha en cuero. Natacha, ¿puedo usar la computadora? Ajá. Me la voy a pintar. Ahora... En estos dos colores. Este es un grosadito. Y este es el crop top. Yo no me la quito bien el acrílico. Porque no quiero que se me vayan a partir las uñas. Porque... Las uñas son muy débiles. Entonces, sí. Voy a irme un ratito, mis bellas. Hola, chicos y chicas. Es Natacha, siempre bella aquí. Y hoy... Vamos a ir... A la casa de Cristina. Dame enseñarle... A Manuel. Say hi, Manuel. Hi. So, sí. Y este es mi outfit del día. ¿Cómo te lo pasas? Este es mi outfit del día. Sí, no me puse los tenis bien, pero me lo voy a poner en el carro. So, sí, chicas. Sí, ahí está mami. Dame esa fundita, mami. ¿Cuál? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No salió muy bien. Entonces, tengo que hacer otra crítica en mami. Que... Porque yo hice la crítica en mami cuando mami no estaba en la casa. Para que ella no me escuche. Para que ella no me escuche. Oh, hoy es un lindo día. No es tan frío afuera. Manuel, ciéreme la puerta. Este... Yo salí de verano. Déjame yo buscar mi zapatico. Apaga la televisión. Manuel. Apaga la TV. Mami no abrió la puerta del carro. ¡Sami! Yo tengo tanta pibia. Um... ¿Dónde es Sammy? Y aquí está Sammy. Sammy, say hi. Hi. Sammy siempre está corriendo. ¡Sami, say hi! ¡Hi! Pero tengo que ir arriba para... Dicele a mami que abre la puerta del carro. Y, chicas, gracias por todos los lindos comentarios que me dejan. ¡Mami! ¡Mam! ¡Abre la puerta del carro, por favor! Ok. Ok. Ya hice eso. So... Oh, lo tengo que decir. Gracias por los... Malos comentarios y los buenos comentarios. Porque... ¡Guys! ¡La puerta está abierta! ¡Manuel, la puerta está abierta! Ok. So, dije... Gracias por los malos comentarios y los buenos comentarios. Porque cuando ustedes comentan algo... Algo malo en mi mami... De su video... Tú le está dando más dinero para que le pague YouTube. Tú le está dando un más view y un más comentario para que YouTube la pague más. ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por mucho, mucho! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi hijo! ¿Y para dónde te traes la cantina de lonche? ¡No! ¡Inse de los... ¿Puedes irnos? ¡Oh, right here! ¡No, pende todo! Ya llegaron chicas, miren, los trabajadores. Esta es la dimensión matricina. Ok, señora. Pero, ¿a dónde vinimos? Vamos a comer primero. ¿Quién es? ¿Eh? Ay, no, si comen después no trabajan. No, porque me dicen que tienen hambre, no han comido. ¿No tienen hambre? ¿Van a comer primero? ¿En el cemento? ¿Pero ahora, tío, qué era? ¿Chirac? ¿Es Chirac? ¡Eso no es Chirac! ¡Claro que sí! ¡Eso no! ¡Claro que es Chirac! ¡Eso no! ¡Eso es Chirac! No dicen hueco, entonces se va a... Se va a comer. ¡Ese! ¿Y qué importa si hay que ir? Lo que pasa es que después no tienen el... ¿Van a comer? No, gracias, señora. Yo... ¿Por qué no? Se está calentando la comida. Ok, gracias, señora. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es? Lari, hola. Hola. Lari, una vez a mí, por favor. Echo, cariño. Cariño, cariño. Mira, ¿está grabando, Edó? No, no, no. ¿Tú estás grabando? ¿Ah? Eso es como tú trabajas con gente que no son serias. Eh, de que yo conozco. ¿Qué tal si se lleva de ti la señora? los trabajadores antes de trabajar están comiendo chicos y chicas vamos a hacer una construcción con la compañía MCP tengo una tienda de goma una tienda de goma anoche me metieron todo la cara y mi pastel en el bizcocho que le regalaron para mi hija, para Pepita me pedió 5 mil dólares la noche por favor gracias gracias